¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Pa' amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te pienso así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti El amor que me das tiene un sabor natural Lo llevo en mi paladar Sabe a chocolate El amor que me das tiene un sabor sin igual Lo llevo en mi paladar Sabe a chocolate Dulce, dulce es tu amor Que se derrite en mi boca Como la miel bajo el sol Dulce, dulce es tu amor Como puro chocolate que indulza mi corazón Rico bailar contigo esta noche Con el ritmo suavemente Aprisionar tu cintura Darte un beso de repente Bailando 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 Sentir tu cuerpo cerca al mío Mirándonos fijamente Llevar tu boca a mi boca Darte un beso de repente Y escuchar tu voz en mi oído Y escuchar tu voz en mi oído El más rico, rico beso de tu boca Quiero que sea a mi boca El más dulce beso de mi boca Quiero que sea a tu boca De tu boca amor A mi boca De mi boca amor A tu boca De tu boca A mi boca Rica boca Deliciosa De tu boca A mi boca Como fruta Que provoca De tu boca amor A mi boca De tu boca amor A mi boca Un beso Un beso Casi dormida Ella lloraba Ella lloraba Estaba asfixiada Intentando borrar la pena Del corazón No lo entendía Si ella era buena Se quedó esperando Se quedó esperándolo en baja No quería pagar No quería pagar con la misma Que él le pagó Algunas pastillas Algunas pastillas para dormir El cuerpo sin alma El cuerpo sin alma Ay mamá Pero si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te casas así? El cuerpo sin alma Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores Y cien va a matar El cuerpo sin alma Ahora carga la cruz de tu consciencia ¡Eva! ¡Ya te amás! ¡Somos gente! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón, y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, para no llorar ya No volver a llorar, por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú, quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto me engañaste Pasando el frío Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más No No digas que no He venido por la reconciliación Yo te pido perdón He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio Que destape la emoción Que hay dentro de ti Y que busco yo No No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte Que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez junto a ti De nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Y sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No, 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 no He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? Pensar como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mi Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro juego solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que subiéndose a los cielos Explotó Un sueño maravilloso Para dos De esos que uno nunca quieren Despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Si se lo llevó el viento O lo frago en el mar Y me pregunto Si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Hoy me pregunto Si te lo llevó el viento O lo frago en el mar Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si te lo llevó el viento O lo frago en el mar Te lo llevó el viento O lo aventroz a tiempo Si tu quedas